El pasado 12 de febrero, el Instituto Marco Fidel Reyes Afanador dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de los diferentes programas técnicos ofertados en el primer semestre del año 2022. En este proceso tuvimos la participación de nuestra directora ejecutiva, personal administrativo y docentes con el propósito de dar a conocer la estructura organizacional a nuestros nuevos estudiantes. Asimismo, el docente John Edison Rueda Calderón desarrolló una actividad lúdica en aras de fortalecer el trabajo en equipo. Posteriormente, los estudiantes conocieron las aulas de clase y dimos inicio a la jornada académica. Con esta bienvenida, evidenciamos la confianza que la comunidad ha depositado en el desarrollo de cada uno de los procesos académicos ofertados por el Instituto Marco Fidel Reyes Afanador. Por tanto, somos el aliado de sus sueños.